Hoy en acomprar.info sacamos de la caja el modem Huawei HG531 versión 1 wifi de acceso a internet AVA de la compañía anónima nacional de teléfonos de Venezuela CanTV. En diciembre de 2016 compré este modem para mi hogar directamente en las oficinas de CanTV por reemplazo del dispositivo. Por cambio del dispositivo anterior, el cual estaba dañado y poseía un reporte abierto al respecto. Realicé este video sin fines comerciales y solo lo he realizado con el fin de mostrar y educar a las personas sobre el buen uso y la buena calidad del producto. Las leyes venezolanas indican que este modem solo puede ser comercializado por CanTV. Está prohibida la reventa de este dispositivo y solo es vendido para nuevos abonados del servicio AVA y cuando se trata de reemplazo de dispositivos dañados. En caso que el dispositivo anterior haya sido extraviado o hurtado, se debe poseer la constancia de una denuncia formal ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC. Este dispositivo es para uso únicamente con CanTV y dentro del territorio venezolano. Veamos un poco el contenido de esta caja comercializada por CanTV. Contiene un mini CD con el manual del fabricante y solución de problemas. Una guía de instalación para internet AVA. Una guía de información de seguridad. El modem ADCL HG531V1 de la marca Huawei. Tres cables telefónicos. Un cable de red. El adaptador de corriente. Dos filtros. Y una base para colocar el modem. Este modem ADCL posee nueve indicadores LED. El LED del power indica que el dispositivo está encendido. El LED ADCL indica que se ha sincronizado el modem. El LED Internet si existe actividad de la red local hacia internet. El LED WLAN indica que está funcionando el router inalámbrico. El LED WPS indica que está activada la opción de Wi-Fi Protected Setup. El cual se utiliza para conectar de forma sencilla ya que se trata de un pin que genera el router. Según los estándares de seguridad actual no se recomienda activarla. Los LEDs LAN 1 a LAN 4 indican cuando hay actividad de equipos que fueron conectados a través del cable de red. En la parte derecha del router se puede observar el botón del power. El que se utiliza para encender y apagar el dispositivo. Así como un pequeño agujero cercano a este para reset. Esto permite reiniciar el dispositivo si está inhibido o también funciona cuando se desea borrar el dispositivo por completo y restablecer la configuración de fábrica del modem. Al otro lado del costado podemos observar un botón que indica WLAN WPS. Este botón cada vez que lo presionamos activa o desactiva la red inalámbrica WLAN así como la función de WPS. En la parte posterior del modem se puede observar la etiqueta donde indica la marca, el modelo, características, alimentación de energía, el nombre de la red y el nombre SSSSID y la contraseña del mismo. Como se puede observar por acá. También se puede observar en la parte posterior todos los puertos que se encuentran allí. Aquí se encuentra el primero que es el para conectar el adaptador de energía. Se encuentran cuatro conectores RJ45 de color amarillo para conectar las computadoras mediante cable de red. Y un conector de color gris para conectar el cable telefónico que viene del filtro. En la parte inferior del modem se encuentran las ranuras para conectar la base del modem para colocarlo de pie. Se recomienda esta opción ya que permitirá que el dispositivo se refresque mejor. Ahora vamos a aprender cómo conectar correctamente este dispositivo ADCL. El modem trae una guía impresa a color paso a paso de cómo debe conectarse. O puede seguir nuestros pasos. Lo primero que debemos hacer es colocar la base del modem en la parte inferior. Luego vamos a proceder a conectar el cable de alimentación. Debemos conectar un cable telefónico. Hacia uno de los filtros identificados como HWSP168DSLSplitter. Debe ser conectado en el puerto que tiene la figura de una computadora. Y en la parte inferior se lee la palabra modem. Luego debemos conectar el otro cable telefónico del otro puerto. En este caso el que tiene un icono como un teléfono. Y conectarlo a nuestro propio teléfono. Luego en la parte inferior de este filtro encontramos otro puerto. Este es el puerto que se conecta hacia la pared. Conectamos este. Lo conectamos a la pared. Si tenemos un computador debemos conectar el cable de red amarillo. En cualquiera de los puertos que se encuentran en la parte posterior. Y conectamos la computadora al otro extremo de ese cable. Una vez conectado todo podemos proceder a encender el modem. En los leds podemos verificar si el modem ha sincronizado. Cuando el led de ADSL quede fijo. En caso de que esto no suceda. Debes verificar que todo esté correctamente conectado. Siguiendo el manual de instalación que trae el dispositivo. En caso de tener problemas. Puedes llamar a la propia CanteB. Sería 0800 CanteB00. Y marcar la opción de soporte AVA. Conocerás si tu red inalámbrica está funcionando. Cuando el led de WLAN está encendido. En caso de no estar encendido. Vas a presionar el botón que está en su parte izquierda. Si es la primera vez que vas a utilizar el servicio de AVA CanteB. En tu casa. Debes seguir los pasos de 6 al 8. Que indica esta guía. La cual es ingresar a la página web. HTTPS. Registro. AVA. CanteB. Y debes seguir las instrucciones que te indica el sistema. Las cuales son básicamente. Indicarle el número de la cédula de identidad del abonado. Número telefónico. El número de orden. Seleccionar un plan de internet que deseas. Si no tienes el número de orden. Debes llamar a 0800 CanteB00. Donde te lo indicarán. Una vez culminado el registro. Debes apagar y encender el modem. Para conectar un teléfono inteligente. A la red inalámbrica del modem AVA. Lo primero que debes hacer. Es tener en cuenta. Que. Tiene que estar encendido. El LED de WLAN. Luego. En tu teléfono inteligente. Vas a buscar la red. Inalámbrica. Que te indica el. La etiqueta que está aquí. En la parte posterior. Que dice SSID. Y. Te indica también la contraseña. Bien. Esto ha sido todo por el momento. Recuerda que. En AComprar.info. No vendemos nada. Solo te asesoramos. Con las compras en internet. Y este es el modem AVA. Que solo puede ser comprado. A través. De las oficinas de CanteB. En caso. Que desees comprar un modem. De otra marca. Que funcione con AVA. Podrías comprar. De la marca TP-Link. En la descripción del video. Te dejamos el link. Donde puedes comprarlo. Genérico. Puedes visitar nuestro sitio web. En nuestro sitio web. Puedes encontrar. Guías interesantes. Y revisiones. De productos. Como este. Puedes escribirnos. Tus preguntas. A través de la página web. Respuestas. AComprar.info. O. Escribirnos. Al correo electrónico. Contacto. Arroba. AComprar.info. Te invitamos. A que nos sigas. En las redes sociales. En Instagram. Y Twitter. Estamos como AComprar.info. En Facebook.com. AComprar.info. Aquí en YouTube. Recuerda suscribirte. A nuestro canal. Y hacerle clic. En me gusta. Esto es gratis. Y es una forma de que. Seguirnos animando. Para trabajar. Para ti. Si te pareció interesante. Compártelo con tus amigos. Y déjanos. Los comentarios. En este vídeo. Muchas gracias. Y nos vemos luego. En este vídeo. En este vídeo. En este vídeo. En este vídeo.